Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Bueno amigos, llegó el momento de cantar en Canta Si Puede. Esto a usted se lo va a pasar bien en su casa, se va a divertir, va a cantar y se lo va a gozar. Pero tengo tres participantes aquí que me dicen que son cantantes profesionales. Tengo la primera participante que es Kenia, Kenia buenas noches. Kenia, Kenia el micrófono ahí, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien. ¿De qué pueblo vienes? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Kenia, ¿y tú cantas los karaoke? ¿Te gusta cantar en tu casa? ¿No cantas nada? ¿Cómo es la cosa? Nada, vamos a intentarlo, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Mira, y por aquí tengo a Géminis. ¿Géminis, buenas noches? Buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes? De Carolina. De Carolina. ¿Y tú cantas los karaoke o cantas profesional? No, en ningún lado. ¿Ni en la ducha? Tampoco. Esto va a estar interesante hoy, esto va a estar interesante. Y tengo a Ian. Ian, buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Mira, tú cantas reggaetón, cantas merengue, ¿qué te gusta cantar a ti? No, no canto, pero soy músico. Ah, ¿tú eres músico y qué tocas? De percusión. Ah, percusión. Ah, pues sabes, tienes el swing de música. Bueno, chicas y chicos, yo tengo 200 dólares para uno de ustedes. El primero que llegue a dos canciones, gracias a MMM, se va a llevar 200 dólares. Que te dicen, mira, buscas ahorro de verdad, pues con MMM y su plan de show, obtienes cero en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y cero por ciento de coaseguro. Cubre más procedimientos con copagos reducidos y dile adiós a los altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate, oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Bueno, esto va a estar interesante, él canta si puede. Ok, chicas y chicos, si se la saben, tiene que levantar la mano. Bueno, el primero que levante la mano es que va al frente. Producción me va a decir quién fue el primero que levantó la mano. Esto es, canta. Esto va a estar bueno. Canta si puede. Y que se la sepa que levante la mano. Ahí va, Gemini, Gemini. Y que el segundo esfuerzo no valga la pena. Hace días perdí, era una cantina, la mitad de mi alma, más el quince de profina. ¡Viene, vamos arriba! No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayudo a olvidar, más el quince de la sanidad. ¡Cántame en su casa, viene! Yo le intento contar que todo va bien, aunque no me lo creas. Y aunque a esas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena. Y hoy los buenos recuerdos. ¡Juntos! Bueno, Kenia, recuerda que primero que levante la mano, te dormiste ahí y andan bien, primero que levante la mano. Gemini tiene una, el primero que llegue a dos se lleva los 200 dólares preparados ya. ¡Kenia, dale! ¡Dale, Kenia! ¡Ale, Kenia! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor ¡Cántala ahí! Si en mí encontraste felicidad ¿Cómo es? Tal vez alguien más te la agarra ¿Cómo dice? Como la flor, como la flor Por tanto amor me diste tú Te marchito Me marcho hoy No sé verte Pero ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Punto! Oye, se despendió Kenia ahí ¡Punto! Bueno Kenia tiene uno Gemini tiene uno Y Yang vino a pasear para acá Ok, Yang ahora Papi, ahora Levanta la mano Viene Preparado El primero que llegue a dos Tres Dos Uno ¡Dale, Yang! Ah, pues esta Gemini Guitar Que te voy a guitar Soy como una loca Palabras no me tocan Ahí con un oto No quiero estar contigo Canta Gemini Es tu situación Una desolación Soy como lamento Lamento boliviano Que un día Y nada Es que no Todo el mundo dice No No Yeah Todo el mundo Yeah Todo el mundo dice Y yo estoy aquí Todo el mundo dice Borracho y loco Dice Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré ¡Juntos! Gemini al frente Te llevaste los 200 dólares Gracias a MMM ¡Eso! Oye, productor Felicidades, Gemini Kenia, gracias Ian, gracias ¿Qué pasó, productor? Me canté todo Oye, te vi, te vi Canté todo ¿Esas canciones Se escuchaban allá en la Argentina? Sí, sí, sí Enanitos La última es de Enanitos Verdes Enanitos Verdes De Mendoza, en Argentina Guau, eso fue un palo allá Bueno, en todo el mundo Enanitos Verdes ¿Qué pasó, productor? Tengo una noticia ¿Una noticia? Sí Buena ¿Qué tienes que hacer el jueves? Este jueves Bueno, hacemos el show a las 7 Ok Pero es el jueves de alegría Este jueves Jueves de alegría ¿Este jueves de alegría? Jueves de alegría Este jueves es que vamos dos horas Vamos dos horas Puerto Rico gana bien este jueves de alegría Dos horas de 7 a 9 ¡Eso es! Mira, tenemos música en vivo Tenemos muchos premios Diversión Sorpresas Sorpresas Así que este jueves Puerto Rico va De 7 a 9 en vivo Para que usted La pase bien con nosotros Así Y después hay otra sorpresa Pero la doy mañana Muy bien Eso está bien El alegría es para mí Pero Ah Tírala, tírala ahí No, no La tírala El alegría es para mí La otra Muy bien, está bien Este jueves de 7 a 9 Puerto Rico gana dos horas Que siempre nos están pidiendo Así que Los veo este jueves Y obviamente el miércoles a las 7 Y ahora ya estamos listos ¿Qué dice el cabezudo, J.D.? Lo que la gente está esperando Y son 200 Si usted adivina Gracias a nuestra buena gente De DirecTV Óyeme Hay quienes cantan Mientras hacen las tareas del hogar Eso ayuda mucho Pero merecen tener Mejor entretenimiento En tu casa Y más en esta época Con DirecTV Te aseguras de tener Lo mejor en dramas Comedia Programación infantil Deporte Programas de juego Obviamente Y la lista sigue Desde solo 32.99 Pesitos al mes Y eso no es todo La instalación rapidito En 48 horas o menos Llama ahora mismo Al 787 620 5 2 20 Ahí está Bueno ¿Qué dice el cabezudo, señoras y señores? Por 200 dólares Y tengo por vía Zoom Tengo por ahí Por vía Zoom Una familia Vamos a ver Quítale el mute Buenas noches Quítale el mute, Iván Iván, Iván Iván, quítale el mute Iván Iván Aquí, aquí Hola Hola Iván y Michael Así Aquí, aquí Y todo Iván, ¿cómo estás? Todo bien Iván Preséntame a toda tu familia Que son un montón Ahí Mira Mira, aquí está Sebastián ¿Cómo es? Este es Sebastián Mi hijo de Sebastián Este que está aquí Es Manuel Ajá Ahora te escucho Este es Miquel El bebé Y mi esposo Michael Muy bien ¿Y de qué pueblo Son ustedes? San Juan De San Juan Mira Yo tengo 200 dólares Para ustedes Gracias a Direct TV Si tú sabes Cómo se llama La película De hoy Y está ese súper Actorazo Está Actuación especial Estefany Y Actuación especial De Tatín Esto va a estar Interesante Ya lo veo En las obras de teatro Bueno Tienen el presupuesto Completo para las obras de teatro Bueno Mis amigas Y Michael Yvonne Y Michael ¿Cómo se llama La película Por 200 dólares Adelante Q ¿Cómo se llama La película? ¿Hm? Y Yvonne Y Michael Mírenla bien ¿Cómo se llama? Y Yvonne ¿Te la sabe Cómo se llama La película? Ok Te voy a vender La primera pista En 40 dólares ¿Cómo? Hoy Yvonne Protesto Protesto No 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 Un centavo ¿Cuánto? Un centavo Un centavo Un centavo Económica Y entre Eso ha sido La más baja De la historia Ok 199 Con 99 Centavos El título Está compuesto De un artículo Y una palabra El título De la película Está compuesto De un artículo Y una palabra Próxima actuación Estamos listos Q Yvonne Mira bien ahora Yvonne No lo despeine Michael Mira bien las claves Michael Yvonne ¿Cómo se llama? La película Elf 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 ¿Cómo se llama? La que dijiste Michael ¿Cómo se llama la película? Elf Elf Ajá ¿Cómo se llama? Elf Y eso es Correcto Si te lo llevaste 199 Con 99 Es eso Felicidades Familia Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico Gana Vengo ya Se llevaron en la compra Pendiente Ya regresamos Vengo a una pausa Vengo a una pausa Vengo a una pausa Gracias.